Hola, buenas tardes. Hoy estamos preparando para una actividad de damas que estamos haciendo, una forma de evangelizar a las damas que no conocen de Dios. El grupo de damas de la iglesia aquí de Vida Nueva estamos organizando un día de spa, un tarde de spa. Así que ya pusimos todo, ya estamos haciendo los toques final y esperamos a las cuatro, las damas que van a ir. Este va a ser la mesa para hacer los manicures y masaje. Y en cada silla hay un palabra debajo de la silla. ¿Qué parte? Ah, ¿quién? Primero me pasé un... bueno, vamos a ver con... Con Anushka, primero le he pasado un tópico facial, le he limpiado un poco la cara, de hecho le he dado unos pequeños consejos para que tengamos la piel porque no está tan grasa, pero es muy normal por las hormonas, así que les dije que no se preocupe, que es bella para los señores, bellísima, así que es una guía muy vieja para los señores, que la queremos también, porque esos granitos poco a poco se le van a ir saliendo, porque es una granja de las hormonas, después de bajar el tópico y limpiarle un poco la cara, le puse una plenita hidratante, muy suave para que tenga, le hice unos masajitos y ya hemos terminado, espero que haya llegado a todos ustedes. Que Dios pasa. Un besito a Dios que las bendiga en sus misterios y canticiendo. Chao. Saludos. Chao. 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 Chao.